Ah, luego el carro iba sin freno, víboras tiran veneno Nosotros tiramos dólares mientras otros bloqueemos No blasfemo, el panorama ya se puso bueno Un saludo a Santa Fe y San Sebas entras en terreno Siempre fiel a mi manera, no se lo miro a cualquiera Puedes ver la calle entera, atrápese en mis toqueras Siempre dispara primero si alguien en casa te espera O te van a ir a llorar a un cajón triste de madera Yo entiendo que quieras ser como yo Tengo estilo, tengo flow y hasta tu home me doy Lo entiendo que quieras ser como yo Tengo estilo, tengo flow y hasta tu home me doy Estamos aquí porque eso lo quisimos Nos quedamos arriba porque para eso nacimos Las ganas de crecer desde chamaco las sufrimos Me metí en la cancha y ese juego no perdimos Yo estoy en la cancha y ese juego no perdimos Ropa napa comprándome, fotos que andan tomándome No tengo la culpa de que tu vieja andan mirándome El malviproso se aleja y yo ando buscándome el F Tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe Y nunca me ves que me queje, a mí el de arriba me protege Soy el favorito de todo el pueblo igual que el VG Tanto con el corazón en dos pedazos Con el alma rota soy un vagabundo abandonado No me llores, no quiero lágrimas, tampoco flores No quiero traidores, quiero la doña de mis amores La parte de mi luz y en el frío eres mi abrigo Solo yo y mi soledad estamos de testigo No me digas que me extrañas, tampoco que me quieres Quiero más hipo, más droga, cerveza y mujeres La cara de pendejo, pero el pendejo aquí quién fue Sigan criticando mi estilo, ¿y ustedes qué? En su madre me cago y me vuelvo a cagar otra vez En todos los que traicionan cuando yo los ayudé Hoy me siento cabrón porque todo esto lo soñé Pero no pregunten cómo le hice porque yo ni sé Tal vez fueron las ganas con las que escribí en el papel En todos los que traicionan cuando yo los ayudé Me quiero evitar me desdolo Ayayayayayayayayayayayayayayay, siempre ando fumándome un fly Ayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y con la vida mala, la 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 la, bála la la Bála la laaa Quiero ponerme dieta Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay . Rhythmical Gas